Me mantengo en mi sitio pero ego Parece que no les gusta el lugar de donde vengo O que me falta flow o que si vendo Cuanto en la cartera tengo, Adrián no entiendo Me vendo más que ustedes, son lo mismo que prefieres Y antes de sentirte calle, nene, cumple tus deberes Y sabes lo que quieres, de vuelta a los básicos Hablan de realidad y usan cadenas de plástico Clásico, muy gangsta y actitud de rap No existe una estrella que no brilla, así que basta Hasta me corto como hipster fácil y tus camaradas son kinder frágil Siga mi miedo de la emidia y la deschidia al pendiente de mí como un paparazzi Ay, si estás perdido, digo que hay contigo Apenas eres fresco cuando el sueño está podrido Amigo, ni pegas como chicle ni lo masco Tus beats son un fiasco y tu flow me da asco Si eres gangsta, ¿por qué cantas? O eres fresco, como el resto VIP, nunca he oído de ti Venga y hazlo, justo como se hace aquí Y yo es chill Si eres gangsta, ¿por qué cantas? O eres fresco, como el resto Tu VIP, nunca he oído de ti Venga y hazlo, justo como se hace aquí Y yo es chill ¿Por qué es actitud, qué es actitud que llevo? No es porque yo me sienta más, usted se siente menos Hemos cambiado versos muertos con veneno Pero le puse al rap los cuernos No, por entereselos Soñas con valer lo que yo, pero no me salgas con Que tuve que dar las nalgas para estar donde estoy Porque no, no Por eso cenicienta, si te queda el zapato Tu ego se revienta Tú sigue en los noventa Que no es culpa de nosotros sonar dos mil treinta ¿Piensas que estar jodido está bien? ¿Se sienten orgullosos también? A ustedes sí que se los ve el tren Yo no caminé por ese andén Ya sabes quién, así que ven y choca Me acerco la si quiere romper mi boca Ya no da tú, dime con quién flotas Define tú, derrota, no también otra Solo de momento, desde que lo mío está lento y lo tuyo está lento Más grandes que Big Bon, más altos que mis dos Hip Hoppers, Punks y Kron, se llama Golden John Si eres gangsta, ¿por qué cantas? ¿O eres fresco, como el resto? Tu VIP, nunca he oído de ti Venga y hazlo, justo como se hace aquí Yo chill ¿Eres gangsta? ¿Por qué cantas? ¿O eres fresco, como el resto? VIP, nunca he oído de ti Venga y hazlo, justo como se hace aquí Yo chill No se vayan con la fiesta El malandro de malandros Robando la tonada y la pista Pa' que no existan Bailan como gangsters si no le han calado Bailan como gangsters si nunca han robado Bailan como gangsters si nunca han bateado Bailan como gangsters si son puro pedo Epomel, ¿cómo ves? Este wey dice que es la ley de Monterrey Pedazo de mamey, más bien pareces gay Tú no espantas ni al pendejo Te dejo muy lejos, sigue viéndote al espejo A ver si el mega más te da más inteligencia Que por más que le busco no te encuentro la potencia ¿Dónde están los hits de los que hablan tus canciones? Pelados, malmamados, acaban de maricones Criticas a los morros por usar frutilups Pa' que te...